¡Hola chicos! Bueno pues se repite la historia y estamos aquí en CityWalk, Orlando Esta vez grabando con la GoPro de Chema HD Pro A ver que tal nos queda Super Waze The Journey La tengo grabada ya en YouTube Pero pues esta vez con la GoPro se tiene que escuchar brutal Así que stay tuned Yo os veo, dale pulgar arriba Chema Pro HD con bonet en CityWalk ¡Yeah! Ya se pide first No se pide pasar a完了 Te juga serte hecho Absolutamente Ya se pide los dedos Y ya se pide para ternos Ya se pide los sentidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!